Hemos conocido a un cura de verdad, a esos que nos hacen reavivar el amor por el sacerdocio y ojalá también, lo estoy rezando, lo estamos rezando, el deseo de entregarlo todo, que se despierte este deseo en el corazón de algunos jóvenes, entregarlo todo como hizo Juan para hacerse compañero de Cristo, el buen pastor, sin calcular demasiado, porque así se vive la libertad, y así se vive sobre todo el amor, y eso es lo que da felicidad a la vida, la felicidad que colmó la vida de Juan. Es verdad, estamos con un profundo dolor, no lo negamos, lo miramos a la cara y le dejamos libre curso en nuestro corazón y en nuestras lágrimas. Lo hacemos así porque somos cristianos. De esa manera, el dolor se abre a la esperanza y a la vida verdadera, a la eterna, que tiene el rostro de Cristo crucificado y el corazón de María de la Merced. Gracias, Juan querido. Gracias por tu persona, tu vida y tu ministerio sacerdotal. Gloria sea dada al Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te llamó, te metió en nuestras vidas, y ahora cuando su providencia lo ha visto oportuno, te ha arrebatado temporalmente de nuestro lado, pero para invitarnos a mirar más lejos aún, mirar la vida eterna. Una vez más te adelantaste, allá vamos nosotros, que así sea. No solamente vas a encontrar en esta difícil e interminable preocupación de la muerte, imposible de pensarla, de que solamente un día vos puedas ver que no solamente la huella del Señor está presente en el suelo, sino que vas a encontrar muchísimas huellas, que es toda esta comunidad de arroyitos y de pueblos vecinos que lo van a acompañar al Señor para que llegues a ese reino divino, a infinito, en donde está el Señor esperándote para que consigas el descanso eterno. El Grupo Aleluya, perteneciente al Movimiento de Cursillo de Cristiandad, le pide a nuestra Virgen María, convertida en nuestro caso, en nuestra Patrona, nuestra Señora de la Merced, interceda ante su Hijo y le pida al Padre que te reciba en busca de la paz, en busca de la esperanza, de la fe y el amor. Que así sea. Amén. Tengo que despedirte, Padre. Y me resulta tan difícil. Te tuve que despedir cuando dejaste de ser el párroco. Pero ahí me llenaba la felicidad de saber que iba a disponer de más tiempo para charlar con vos. Ahora no te voy a poder ver más. Tengo tanto que agradecerte. Toda mi vida estuviste ligado a mí, apoyándome, acompañándome, retándome también algunas veces. Si hoy el Movimiento de Cabo en Arroyito tiene 40 años, es gracias a vos. Hemos perdido el cura, pero el cielo se gana un santo. Que Dios te bendiga, Padre, como tantas veces nos bendeciste a nosotros. Había una oración, hay una oración que nosotros en los Vescau, decimos al final de nuestras reuniones, y que a Él le gustaba mucho. Yo le quiero decir en este momento, si es que puedo, te damos gracias, querido, y omnipotente Padre, por todos los beneficios recibidos de tus manos, y este día agradable que hemos pasado en compañía de los hermanos Vescau. Te pedimos que nos ayudes a cumplir con nuestras promesas, y a seguirte siempre a ti, que eres el gran guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Tuve la suerte de hace un par de semanas ir a visitarlo al Padre Juan, a la residencia donde pasó sus últimos días. Y uno da gracia a Dios porque a veces con esta función se nos pasan de largo un montón de cosas. Y saben qué, cuando me vio, lo primero que me preguntó, cómo está el rollito, cómo nos va Mauricio con el agua, cómo están las cosas. Y creo que si eso uno puede caracterizarlo al Padre Juan, que siempre se preocupó por nosotros, que siempre tuvo esa palabra para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.